Baja un dedo por cada cosa que hayas hecho. Si caminaste más para ahorrarte un pasaje de bus. 8. Si alguna vez te bañaste con jabón de lavarropa o jabón de lavartrastes. 9. Si herviste agua del chorro para tomarla. 10. Si le echaste agua al bote del café cuando se acababa para sacarle lo último. Parece gracioso, pero la pobreza no es un chiste. Más de 800 millones de personas viven con menos de 2 dólares al día. Miles de personas se ven afectadas por situaciones que están fuera de su control. Desempleo, aumento del costo de la canasta básica, falta de agua potable y saneamiento adecuado. Garantizar la protección social para los pobres, el acceso a la salud y a los servicios básicos no es una tarea que corresponda a unos pocos. La lucha para la erradicación de la pobreza y la indigencia es una responsabilidad de todos. De las organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y nuestra. Si pudiste ver este video, significa que tienes un celular e internet. Entonces tienes más recursos que el 52% de los centroamericanos. Sea agradecido con lo que tienes y muestra tu bondad con los que te rodean. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defienda a los pobres y necesitados. Proverbios 31 del 8 al 9 17 de Octubre Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza